¿Cómo estás? ¿Está bien? Estoy la mujer Mira, Lesslie, te voy a decir una cosa del fondo de mi corazón Me encanta tenerte aquí Y menos mal encontré una persona a quien cantarle esta noche ¿Cómo? Cántame cuando quiera Esta es una serenata que te quiero dedicar esta noche, mi amor Y que fue con tu corazón Disfrútala, esto es así María María lucha D 真的 a la luz La otra 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 purity Understand, te voy a decir una noche El frío Tu jardín para que no veas rosas Las hermanas pa' que no descanses Te dejo solo un par de cosas Esas fotos que no quiero ver Y el diccionario que usarás cuando oyeres Y la cuestión para tu desnudez Y toda la pena ser Reservación para uno solo Aunque llevo de más Sobremesos de preguntas Me equipares de soledad Asumo y no se olvido Y no me devuelta atrás La turbulencia del recuerdo Hoy me afecta mucho más Y por no desviar El fuego en tu corazón No, 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 no Hoy me lamento Y pero estás Y no me hagas Mi decisión Una cita Hoy me llevo Te dejo Tus árboles para que no veas rosas Para que no veas rosas Pa' que no descanses Te dejo solo un par de cosas Esas fotos Esas fotos que no quiero ver Y el diccionario que usas Te dejo solo un par de cosas Cuando oyeres Una cosa para tu desnudez Y toda la pena ser Te dejo solo un par de cosas Te dejo solo un par de cosas Y la noche Te dejo solo un par de cosas Y la noche Te dejo solo un par de cosas Que te dejo solo un par de cosas Tu acuerdos Y qué besa Mi decisión Sí Tu acuerdos Te dejo solo un par de cosas Y me llego Tus aligas para el mar del frío Tu jardín para que no te arrosas Las aguas para que no descanses Te digo solo un par de cosas Y esas fotos que no quiero ver Y el diccionario que usas cuando vienes Y la porción para tu beso es Y te da una forma 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!